Y bueno, hoy estamos aquí en la ciudad de Castillos entregándole tres desmalezadoras sin uso a la cooperativa Coli Castillos. Y bueno, felicitarlas por el trabajo que han hecho hasta ahora. Ha sido un proceso largo, que no es solo de un par de años, sino de más tiempo hacia atrás. Y bueno, que el trabajo en cooperativa y la formación de grupos es decisión del gobierno departamental, apoyarlos para la formación, como ustedes se formaron, pero también para que se mantengan y se fortalezcan este proceso. Y por lo tanto, para nosotros es un momento de alegría, digamos, de ir avanzando en este proceso. Primero con la formación y ahora, bueno, acercándoles herramientas que van a ser de su propiedad para que, bueno, de a poco vayan fortaleciéndose en lo que es el proceso de trabajo en grupo. Por lo tanto, estamos muy contentos de estar aquí en este momento haciendo este trabajo. La felicito porque esto es una cosa, un logro que corresponde a ustedes, ¿no? Así que estamos a la orden, como siempre, y seguimos en contacto con los que tenemos siempre de buena amistad. Muchísimas gracias.